Muy buenas a todos, vamos a ver que tenemos que hacer Porque creo que nos acabamos de levantar por la mañana Temprano, si no recuerdo mal, no lo se como vamos de día Estamos en GROW Y hoy quiero ir a por Hola Me Me sacas a ver como va el tema Por favor No sabemos si es de día, si es de noche Nos da un poco igual la vida Si, parece que nos da un poco igual la vida De si es de día o es de noche o lo que sea Nos da lo mismo, vale, perfecto, pues nos da lo mismo Bueno, vamos a ver Vamos a gestionar rápidamente lo que viene es el siguiente poblado Sería este de aquí Tira, tira, tira Porque no se que hora es, la verdad Si yo creo que está hasta anocheciendo y todo Pero no me lo dicen Por ningún lado, macho, de verdad Pero como podemos empezar así un capitulillo Bueno, da igual Mira Gente ociosa esperando a que se terminen las construcciones ¿Verdad? O sea, ¿ha terminado alguna construcción? No, no Vale, o sea que seguimos en el mismo día del último capítulo Perfecto Nos vamos a ir a... Pues ya que seguimos en... Sí, 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 sí Escucha, pues mientras que se terminan las construcciones del tirón Nos vamos a ir a por el último fragmento que tenemos controlado ahí arriba del puente Así que a por él Y una vez que estamos en la entrada de la cámara Solo nos toca... Entrar Toc, toc ¿Quién es? Soy yo Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno Que liada es esta Vale, sí Ilústrame cómo va esto Vale, tenemos que meter dos fragmentos verdes Uno lo tenemos ahí Hay algo al fondo Vale, vale Hay más fragmentos Los primeros son dos redondos Por lo que he visto Sí, ahí tenemos otro Ahí arriba he escondido otro Vale, y es uno cuadrado y uno redondo No dos redondos Y luego para el fondo son esos de allí ¿Y esto de aquí que está así como roto? Ya me tiro yo el agua Pues porque hay que darse un chapuzón de vez en cuando Hay que ducharse gente Que sale económico Bueno, vamos a ver A lo que yo te iba diciendo y te iba comentando Las cosas como son Si yo puedo llegar hasta allí Por aquí está cerrado Ojo, cuidado Como no lo hemos jugado ahí, eh Como no lo hemos jugado ahí Vale, aquí saltamos Perfecto Va bien la cosa Va bien la cosa Vale, vale, vale Y aquí llegamos al cuadrado Bien, 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 bien Vale, hasta aquí Hasta aquí va bene Hasta aquí va bene Venga Lo cogemos Eh... A ver Sí Saca el paraguas de... A sacar el paraguas de frente, loco Vámonos A tope A tope con los paraguas de frente Aquí no llego No llego Increíble Buenísima Aquí te dejo Que no hemos merecido Vale Tenemos la primera O sea que por aquí se puede llegar Como un poco más rápido, ¿no? De lo que hemos hecho Sí, 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 sí Aquí gestionamos Quita bicho Vale, vale, vale Esto lo gestionamos rapidísimo ¡No! Bueno, a lo mejor no es tan rápido Como yo pensaba De gratis Vale Segunda oportunidad Venga Si es que al final nos lo deja Nisi y Pisi Venga Vamos ahí Vamos ahí Espero que luego se complique un poco Por lo menos, ¿no? Venga, esto lo dejamos aquí Venga Y esto nos va a activar el puente, ¿no? Perfecto Vale, vale, vale Tenemos un puente activado Está fuera, está fuera Vale Entonces Tenemos un puente activado Y enséñame Donde están las otras dos escondidas Vale Hay que hacer el caminito Subir hasta allí arriba En las Uf Cuidado con los bichos esos, ¿eh? Que tienen pinta de ser Electrizantes Y arriba del todo A la derecha Tenemos la otra Hay un montón de cosas Que veo por ahí No tengo ni idea de lo que son Pero Ni idea Vale Y ahí está la otra Con eso vamos a tener problemas, ¿eh? Con los platillos Por el anteno identificado Vamos a tener problemas Ya os lo digo yo Esto hay que hacerle algo No de momento, ¿no? Ok ¿Seguro? Le pego Uf El tío Este se va a todos los lados ¿Le puedo pegar un martillazo a esto? No, no ¡Oy! ¡Ehh! ¿Qué te ha dicho? ¡Ehh! Eh, como que nos hemos quedado sin eso, ¿no? Sí Vale Vale Son cosas que pasan Venga Eh, lloras para mí Ok Ahora sí A lo que íbamos ¡Ojo! Le adelanto Le adelanto por la esquina Me abro paso Sí, 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 sí Lo cojo Espera que nos la jugamos Buenísima Buenísima ¡Menuda trama! Increíble Lo que no desesperaba Espectacular ¡Oy, oy, 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 oy Vamos, vamos ¡Menuda trama! ¡Menuda trama! Este es el cuadrado, ¿no? Toma Dejala aquí Ahí Ahora hay que ir a por el otro Vamos Voy a ir por la derecha Pero realmente Sí, yo creo que se puede llegar por aquí A ver, a ver, a ver Si yo ahora cojo Subimos por aquí Hacemos así Así Vale, hay que subir ahí arriba Claro, y no voy a poder llegar por aquí Te voy a darme todo el volteo, ¿no? Tiene toda la pinta de que sí Todo el volteo hay que darse ¿O no? Sí Hay que darse todo el volteo Pero, oh Como si no hubiese un mañana Mira, 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 mira Mira lo que teníamos aquí Como lo sabía Un eterno más Para el buchaque Y esto que ya hace yo una tramita por aquí Que no sé si me va a salir Pero tiene pinta de que no Pero al final, ¿sabes? Bueno, pues voy a dar todo el volteo, va Vale, vale Creo que he encontrado el camino Y es por aquí Sí, 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 sí Vale, vale, vale Camino en contra de T Por fin Madre mía He dado un par de vueltas, ¿eh? Antes de encontrar esto Uy, 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 que viene, que viene, que viene Madre mía, chaval Que si echan chispas A ver, he escuchado mucho tintineo Mira, mira Escucho, escucho tintineo Pero Ah, es por esto el tintineo Es que antes el tintineo son de los estos De los chiquitajos Ya hemos encontrado uno Digo, pues lo mismo El tintineo este Cuidado ahí Se puede, se puede Vale, y por ahí no tiene pinta de haber nada Venga, hay que volver Salos y salvos, ¿eh? Venga, ahí, 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 ahí Lo tenemos, lo tenemos Mira, ¿ves? Ese tintineo Ahora investigamos Ahora investigamos De momento abrimos la puerta Y escucho tintineo Esos tintineos son De estos pichejos De estos eternos Que están por ahí sueltos Y Podemos llegar a cogerlos Ese está aquí encima Y para subir ahí ¿Dónde lo hago? Habrá que ir por allí Y para ir por allí Vale, es que llegar ahí no llego De momento Pero seguro que tenemos que pasar por ahí Vale, de momento vamos a pasar Por donde sabemos Ahí lo tenemos Vale Ok Siguiente fase Mira, hay un cofre ahí No lo he visto antes Vale Es que los cacharros estos redondos Suenan igual que los eternos Y claro, te vuelves un poco loco Diciendo ¿Hay uno escondido o no? Pero no Son los cacharrillos esos Vale, vale Está bien, está bien Vale Tengo controlado Hay otro allí al fondo Venga Easy pisi Venga, vamos con ello Va Tendremos que ir Venga, uno por la izquierda Y otro por la derecha Esto que abre Esto que abre La puerta va a poder entrar ¿No? Sí, 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 sí Vale, vamos a ver Si venimos por aquí Subimos por arriba Giramos tranquilamente Y trincamos esto Ya tenemos uno Sí, porque ha abierto la puerta ¿No? ¿Se queda la puerta abierta o no? Sí ¡Ole! No toques No sea que la cerremos Vale, ya tengo uno Ok Vamos a por el otro Uf, eso está ahí chapao Vale Esto me da aquí Eso da ahí Pero para subir ahí arriba Ojito cuidado, eh Ojito cuidado para subir ahí arriba Vamos por aquí Giramos por allá Ni para ti ni para mí Todo se andará Vale Vamos a ver Hay que hacer lo mismo Pero hay que ir hasta el final ¡Jerónimo! Ahí, ahí, ahí Ahí en la buena, ahí en la buena A ver, cuidado con el del fondo Que nos la lía Vale Hay un hueco aquí A ver si podemos Tengo unas ganas de tocar Y ver qué pasa Pero vamos a aguantar Las ganas de toquetear Vale, y ahora Espera No hace falta ni que vuelva Ya voy yo por aquí ¡Gracias, crack! ¡Woohoo! Vale Y cogemos esto Y ahora como tenemos Esa puerta abierta Podemos tirar directamente Por aquí Buenísima Ya está Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos No me no Ahí no Un poquito más para allá Ahí ¡A ese! ¡Oh! Tiene que cambiar mi sombrero Ahora no lo cambiamos El de Seta ya pasó de moda Ahora necesitamos el de granjero A ver, a ver, a ver ¡Oh! Granjero, granjero Indumentaria Por... Uff 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 Venga Es que este juego está hecho para que te hagas un personaje mujer Sí o sí, eh Tal cual ¡Ole! ¡Ole! Venga, vamos ¡Ojo! ¡Lo tenemos! ¡Es nuestro! Algo escondido por aquí Antes de que nos vayamos Vamos a la vuelta al ruedo Como los champions Lo tenemos Trocitos de fragmentos para el Mendalendam Sí señor, sí señor ¡No lo llevamos! Bueno, pues ya tenemos otro más Así que... Vamos a salir de aquí Mira, todo recto además Te lo dejan en el pasillito Todo recto ahí Todo fluido Buenísima esta ¿Nos llevamos un bicho? No, nos llevamos un bicho Venga, corre No pierdas el tiempo Salda aquí ¡Ole! Perfecto Vale Pues ya lo tenemos por aquí Tenemos el bichejo Tenemos la canción Vamos a irnos a casa Zeus Llévame a casa ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos entregar esto? Hombre, por favor ¿Cómo no? Vamos a entregar esto Esto era tal que aquí Que casi me voy para donde no ¡Eh, loco! Por aquí, por aquí Ahora sí que sí ¡Uy, qué diviento hace aquí, ¿no? Quitame el viento Este molesto Gracias Venga, vamos Ahí estamos Directos Vamos a tener la planta baja ya Sí, sí, sí La parte de abajo La tenemos ya Ahí sí, ¿eh? Eran tres Y con esto Completamos ¡Vámonos! ¡Ole! Los recuerdos del árbol eterno fluyen hacia ti Los Aeroms siguieron la canción por los cosmos Madre mía, leedlo vosotros Que esto va rapidísimo Un glorioso día Llegaron a mi mundo Se colocaron bajo mis ramas Y alzaron la vista Nos maravillamos mutuamente Y los llamé los descendientes de la canción Se deshicieron de las naves Y construyeron sus casas alrededor de mis fuertes raíces Al principio los eternos desconfiaban de los recién llegados Pero pronto se hicieron amigos ¡Ay, qué bonito! Trabajaron juntos Aprendieron unos de otros Los descendientes descubrieron el arte de la tierra Y nuevos mundos en mis ramas Ayudaron a los eternos a proteger mi corazón La gran canción de los antiguos ¡Oh, muscote! Estaban en paz porque sabía que estos jóvenes Escuchaban la armonía ¡Ole! ¡Ole! Descubriendo el lore ¿Y qué es lo que pasaría Para que viniese toda esta putre fracción Ahí la marchitumbre O como lo llamen Ya me acuerdo Marchitanismo o marchitasismo Yo que sé cómo es El caso es que estamos haciendo una buena poda Ahora cada vez que metemos uno de estos Crece el árbol Nos salen más ramas Más mundos que podemos crear Bueno, bueno, bueno Se nos va de las manos esto, ¿eh? Se nos va de las manos ¡Ole! Hasta el infinito y más allá, tú Vale, pues... Lo tenemos Mira la cámara Del corazón Listo Plano de templo Pero bueno, se tiene un templo también Que nos van a caber las cosas ya en los recintos Un templo Pero bueno Pero bueno Pero bueno Un templo, tú Poco se habla Mira, viaje de alquimista ¿Qué tenemos por aquí? Del tirón Papel pintado de verde Ya vemos aquí lo que nos da A tope con ello Venga, aquí que tenemos otro Caja de flores Decoración de flores No sé qué, no sé cuál Venga, vale Tenemos todo esto completo ya Y en los eternos Vale Encuentra 10 jóvenes, ¿eh? Ojo, que he encontrado todos Pelo... Pelo fino He encontrado 10, ¿eh? 10 había y 10 hemos encontrado Poco se habla de eso Y esto es buen trabajo Vale, esto de comprar moneditas Que ya lo haremos ¡Ok! Pues vámonos Porque se habrá activado Sí, el de arriba del todo A la izquierda ¿Cuántos nos quedan? Uno, dos No, uno, dos Tres, cuatro Cinco Uh, 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 uh Cinco para conocer la historia Incrementan la armonía Del distrito de las llanuras En el 100% Vale, ahora ya tenemos que centrarnos En el nuevo distrito Vale, vale Sin problema Nos centramos en el nuevo distrito Zeus Ve que te hago un poco de cosquillita Sombre Zeus Zeus Gracias, carac Y por un momento digo No vuelve ya Que no me quiero hacer un selfie Que quiero hacerle cosquillitas Y cosas de esas Dale un abracito Venga Zeus, clac Que ya te tengo casi a tope Cuando te tenga a tope Yo no sé qué pasará con nosotros Pero bueno De momento Toma otro abracito Y uno de alimento Que siempre me pides Ahora Estamos ya con ello Lo tengo por la pata del oso ¿Eh? ¿Otro brazo? Hasta el mismo sote Oye Vamos a ver Y ya está Vale A corretear Bueno, pues yo creo que por hoy Lo voy a dejar Corto confiso y al pie Con esta pinta que me llevo Nos queda todavía ir a la cueva Del Menda ese misterioso Que vino Y luego a su vez Pues nos iremos a dormir ahora Porque los ciclos de día y noche Debe ser que han desaparecido Ya no hay ciclos De día y noche Ahora ya te vas a dormir Como te dé la gana Y ya está Y punto Y no hay más Es así de simple Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao